Muy buenas a todos, soy Graning Game y bienvenidos a un nuevo vídeo más de semana de Lysin Grand Cross Y el día de hoy chicos traigo un vídeo muy pero que muy importante y muy jugoso De todo lo que se viene la semana que viene y sinceramente Es que, bueno, la semana que viene y un poco de esta semana Porque es el mantenimiento de todo lo que va a llegar el día de mañana a la versión japonesa En Grand Cross JP, valga la redundancia, ¿no? Pero antes de empezar con el vídeo chicos, de verdad que si me encantaría que dejéis un pedazo de like Que siempre se agradece, así veo que os gusta el vídeo y evidentemente traigo mucho más y más contenido Perdona que no pueda traer tanto contenido como traía siempre, como dos, tres vídeos al día Y a lo mejor alguno que otro más animado, pero es que entre universidad y todo Y que ahora me duele un poco la garganta es como que ¡Ah! ¡Me muero! Así que, eh, yo intento hacer lo que puedo evidentemente y con mis mejores ganas Y aquí estamos todos los días, ¿no? Sin moderación chicos, y entre tú y yo, si no estás suscrito, suscríbete que no cuesta absolutamente nada de nada Es un click y puedes activar la campanita para que YouTube, YouTube, perdón, te notifique de absolutamente todo Y absolutamente todo, todo mi contenido Y nada, vamos a darle caña ya de allá al vídeo que hay bastantes, bueno, bastantes cosillas que comentar, ¿no? Esta es un poco por encima la update, ¿vale? ¿Veis que parece cortita? Pues bien Dentro de este corto, ¿no? Dentro de este corto es como lo típico que te ves un trailer Pero en ese trailer te spoilean toda la película, ¿no? Pues básicamente esto es este mantenimiento Vale Vamos a ir... No sé, es que a lo tocho no quiero ir del todo Vale, vamos a tener un nuevo banner de vuelta Digamos, de los que te dan unos tickets Y es como el banner típico en el que hay personajes antiguos pero usables, ¿no? Como puede ser el caso de Meliodas Demon Como el comeback especial banner que estuvo en su día en Grand Cross Global y JP Pues más o menos como un banner de ese estilo, ¿no? Porque mira, por aquí tenemos todo el tema de estos tickets de Leeds Que sirven para el banner este de donde veis a Scanor Verde Y donde veis a Meliodas Demon y Azul Que ya prácticamente todos, diría, lo tendremos ya a esos dos personajes a level 6 de 6 O al menos a los que seáis muy veteranos como yo que llevo desde el inicio del juego Prácticamente los tendréis a todos, ¿no? A 6 de 6, digo Así que bueno, supongo que cada ticket equivaldrá a una multi También nos dan de por medio 5 diamantes Y alguna que otra recompensa más Este va a ser el login Lo que es el login de... De esta semana de descanso Porque es una semana de descanso en la versión japonesa Y de aquí no hay nada más Luego, también tenemos un nuevo evento En el cual, pues, es básicamente lo típico Tipiquísimo En el cual es el evento de la fase fantasma Que recolectamos un total de 10 tickets o 20 al día No sé cuantos tickets serán al día Y ya luego, básicamente, pues Puedes conseguir estas recompensas de aquí Lista de recompensas Aquí las veis, ¿no? Una vez que participe Puede obtener de 2 a 4 artículos de la lista a continuación Lo cual, pues, está bastante, pero bastante guay, ¿no? Al fin y al cabo son recompensas totalmente gratis De esta fase fantasma Luego, también tenemos el evento de realización de apoyo ¿Vale? En realización del evento de apoyo A la formación del retorno completo Grand Cross Que eso, sinceramente, no tengo ni la más remota idea De que es contenido del evento El contenido de este evento puede volver a aparecer Reimprimirse en futuros eventos y campañas Ahora mismo no sé qué es De hecho, voy a mirarlo un momento Voy a mirarlo un momento Que lo debería de tener en el Twitter Las traducciones Más específicamente Y... Por cierto, podéis seguirme por Twitter Por si no me seguís Y por aquí debe de estar Siguiendo, siguiendo, siguiendo ¿Vale? Es el señor de aquí Lo estoy mirando un momento, chicos No tardo absolutamente en nada de nada Y... Dice... Gacha retorno gratuito Durante el gacha podremos obtener diversos tickets ¿Vale? Y evento de Amidakuji Que, sinceramente, eso no sé especifica qué es En fin Un evento que podremos ver mañana Más específicamente En la versión japonesa Tampoco quiero aquí liarme mucho Porque... No tengo mucha idea de qué es Vale, yo supongo que esto es Dice Rank Experience por 2 Vale, esto supongo que será un conjunto de eventos Que son como bonos A la hora de... De cuando nosotros nos pasemos stage Subamos personajes Y demás cosillas Pero vamos a lo gordo del vídeo ¿Vale? A lo... A la chicha Lo que es la carne del vídeo Así que bueno Está por... Aquí No, por aquí no La verdad es que ha quedado un poco mal No lo niego Está, pero yo Si no cometo un fail No es un vídeo mío Así que está por aquí Efectivamente, chicos Mirad esos tickets de ahí Efectivamente Dios mío Qué bueno Gracias por jugar siempre a Grand Cross Este es el equipo de gestión No sé ya, no sé cuándo Después del mantenimiento 18 de noviembre Jueves Es decir, el mantenimiento de mañana Realizaremos un gacha de retorno completo De Grand Cross Que es este gacha de aquí Y dice después del mantenimiento Jueves 18 de noviembre De 2021 Hasta antes del mantenimiento Eh... Un momento Este gacha solo se puede usar Con el ticket de retorno De comp... Vale Mmm... No, precio Con el precio que pone aquí Tipo pone precio Se refiere a que Es lo que te hace falta Para tirar al banner este De retorno, ¿no? De comeback Que están básicamente Personajes antiguos Y bueno, sí Sin las comillas Antiguos Pero que son Decentes de usar, ¿no? Como Scanor Verde Meliodas Azul Como he dicho antes Vaya, seguramente a mí Este Ghost es rojo Y para quien los tenga 6 de 6 Pues sirve para Tener monedas De Super Awakened Luego dice Ticket de paso De retorno completo Grand Cross Eh... Esto no sé qué es Supongo que será Lo de la Liz O no será lo de la Liz De hecho, vamos a mirarlo Un momento Sí, efectivamente Es lo de la Liz Lo que estaba diciendo Y el banner es el siguiente Meliodas En fin Sí, son personajes antiguos Meliodas Otro Meliodas Rey Adakim Caballero Gouzer Personajes que son antiguos Pero sirven al fin y al cabo Arthur Excalibur Efectivamente Recompensas por logros Vale, van a dar esto de aquí Recompensas por logros De la Step Up También van a dar cofres Lo cual muy bien Eh... Van a dar muchas Pero que muchas Recompensas Y a su vez También van a regalar Muchos Pero que muchos Tickets Por lo que estoy viendo Por aquí Eh... Paso lista de recompensa Eh... Paso por paso, ¿no? Hasta la Step 9 Y luego tenemos como Algo de 2.5 Aniversario Creo que es, ¿no? Dice Boleto del festival Del cuestionario Del 2.5 Aniversario Vale, nos van a dar Los tickets de King Alitas O sea, por eso me he hypeado Tanto cuando os he enseñado La imagen Porque fijaos Son los tickets Del King Alitas Mamadísimo Del King de la historia Que dices tú Está potente No sino lo siguiente Como al fin y al cabo Todo tienen su forma definitiva Por decirlo así Eh... Meliodas Con su modo asalto O su modo Bueno, ya sabéis Tampoco quiero hablar aquí Porque si alguien No se lo ha visto Pero yo creo que ya Todo el mundo Los que estáis viendo Este vídeo Habréis visto La forma De Meliodas Tochísima Tochísima Vosotros no me entendéis También la forma De Van Con Van Del Purgatorio Y su arma Tocha Vale El arma Su tesoro sagrado Vaya Cosas de ese estilo Y ya al fin Esta semana No La siguiente La semana del día Os lo digo Que no me cuesta nada La semana del día 25 jueves Debería de spawnear Vale Deberían de abrir El banner De King Alitas Festival O en este caso Creo que es King Alitas War Festival Por lo tanto Esto es increíble Porque ya al fin Vamos a poder tener Este King en el juego Así que es verdad Que todavía no debería de entrar No debería de entrar Ni de coña Este King Alitas Eh... Pero también es verdad Que Van del Purgatorio Fue adelantado No sino lo siguiente Es increíblemente brutal Como adelantaron A Van del Purgatorio Es que Es muy fuerte en verdad Eh Lo adelantaron demasiado Es como Vale enviamos a Van Al Purgatorio Y como lo enviamos ya Al Purgatorio Pues ya directamente Sacamos a Van del Purgatorio Y cuenta como el Van Que vuelve O volverá En la historia Que tenemos que sacar En un futuro Por lo tanto Ya nos quitamos A Van del Purgatorio De encima Y es un tanto Lo que van a hacer Con King Alitas Porque realmente King Alitas No es el que debería De venir Si no recuerdo mal Porque King Está en su estado base Cuando aparece Mael Por lo tanto Lo que debería de aparecer En cuanto a Festival O World Festival En este caso Debería de ser Mael Así que lo que Lo que puedo Pensar con todo esto Es que Aparte de King Alitas El siguiente Festival O siguiente World Festival Que está muy Pero que muy cerca Será Mael Por lo tanto Es algo que Me asusta Me da miedo Y diréis ¿Por qué Grenin? Porque son personajes Que seguramente Estén increíblemente Tochos King para un equipo De hadas O para Vete tú a saber Que hace este King ¿Vale? Porque puede ser Infinidad de cosas O también Mael Para el team De arcángeles Y muchos más teams ¿No? Al fin y al cabo Cada personaje Tiene su función Tú eliges Con qué equipo O qué equipo Mejor dicho Vas a usar en PvP Y yo por ejemplo Diré al banner De raza desconocida De Gother Festival En lo que vendría siendo Pues su banner Vaya que no había Más festival ni nada Y diré porque Me parecía un personaje Interesante Y a lo mejor yo uso El team de raza desconocida Y no me hace falta Tirar al Al team de Digo al team Al equipo de Perdón al banner De King Alitas Porque es un Equipo de hadas O un equipo totalmente Diferente al de Raza desconocida Lo que sí que es verdad Que le gusta mucho A los que den en Marvel Es combinar personajes En un equipo Es decir Por ejemplo El Gother hace esto Pues combina muy bien Por ejemplo Con el King Alitas Que van a sacar ¿No? Me lo he inventado A lo mejor El King Alitas Es la perfecta pareja Del Gother Festival Pero A lo mejor no Pues es que Ya os digo Puede haber infinidad De combinaciones Pero normalmente Lo que le gusta en Marvel Es eso Combinar lo más nuevo Con lo nuevo Para estar chetado Al fin y al cabo Este juego va de eso ¿No? Te vas al día Con los personajes Lo que consigues Y demás Pues GG Ya está Lo tienes hecho Y como es un banner De World Festival Festival seguramente Tenga pues Un total de 900 diamantes Es decir Te lo garantices A los 900 diamantes Lo cual Pues Puede ser muy malo Para algunas personas Bueno yo creo que es malo Iba a decir bueno Pero es que realmente Yo creo que es malo Para todos ¿No? Porque al fin y al cabo Renta más gastar 600 diamantes Que 900 Pero es lo que hay ¿No? En fin Solo quería daros Esta pequeña Gran noticia He comentado por encima El mantenimiento Y he dejado La noticia Bombardeante O hypeante Que yo creo que nos gusta A todos Del King Alitas Para el final Yo creo que ha estado guay Y nada Tendremos este King Alitas La semana que viene La versión JP Y dentro de muy Pero que muy poco En cuanto menos Lo esperemos Para la versión global Si es que no deciden Adelantar Como hicieron Con algunos banners Hace literalmente Nada En global ¿No? Así que nada más chicos Espero que os haya gustado El vídeo Dejadme un pedazo De like Y un pedazo De suscripción Que siempre os agradezco Que no cuesta absolutamente Nada de nada Y es totalmente gratis Y un pedazo De suscripción Que tampoco cuesta Absolutamente nada Y si que muchos De los que veis mis vídeos No estáis suscritos Así que Suscribíos Que no cuesta nada Como ya digo Y así podemos llegar Prontico a los 9000 suscriptores Sin mantención chicos Ya dejo de dar la turra Recuerdo que tenéis Resocial ArrobaGraninGain Tanto en Twitter Como en Instagram Por aquí abajo en la descripción Al igual que el Discord Y nada más Un saludito Y nos vemos en un siguiente vídeo más Espero que os haya gustado el vídeo Y informados sobre todo Decidme que opináis aquí abajo En los comentarios De esto de King Alitas Yo sinceramente opino Que me encanta También King es de mis personajes preferidos Así que esto me encanta Me hypea muchísimo Y nada más chicos Un saludito Like, suscribíos Ativa la campanita Y nos vemos en un siguiente vídeo más Espero que os haya gustado Y sin GranCross Un saludito chicos Adiós